Doña Rosario de San Mar Y nos vamos para las pruebas individuales a los postes del 8 el amigo Juan Pablo Castro con Doña Rosario de San Mar Esta castaña, esta Zaina, perdón, tiene 80 meses de edad Una hija de Dulce Sueño de Lusitania en la Miss Colombia de San Mar, la hija del Moro Profeta de Besilú Criada y propiedad de San Marcos, pastada en San Marcos de Rosovalle Y presenta Juan Pablo Castro Vargas, número 2, Doña Rosario de San Marcos Una de las yeguas importantes en esta categoría, en el campeonato del lindo Señoras y señores Entonces, ahí está La gran campeona del paso fino colombiano en la Copa de los Santanderes Doña Rosario de San Marcos No hay niña 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 ni